Bueno, pues los objetivos de Escuela Siempre Abierta es principalmente potenciar en los niños el desarrollo de habilidades mediante actividades en los que se les propicia el desarrollo de su creatividad, mediante la cooperación, la colaboración, el trabajo en equipos y todo es mediante actividades lúdicas. El propósito es, como dije anteriormente, desarrollar sus potencialidades y pues está abierto al público en general. Estamos recibiendo niños de 4 a 12 años en el horario de 8 a 1 de la tarde y por dos semanas. ¿Hasta el día 19 del presente mes? Al 26, si Dios quiera, al 26 de julio. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja. ¡Gracias!